que tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión me encuentro en viña del mar en las costas chilenas estoy a 120 kilómetros de santiago de chile que es la capital del país esta ciudad viña del mar considerada como capital turística del país es llamada ciudad jardín porque originalmente esta ciudad estaba rodeada por un montón de vegetación un montón de jardines y hoy en día aquí en el centro de la ciudad en la zona metropolitana hay muchos jardines a los alrededores que conservan vegetación exótica y vegetación originaria de acá en este momento me encuentro en el centro de la ciudad específicamente en la plaza vergara ahora son las 7 de la tarde aproximadamente ya se está metiendo el sol voy a tratar de mostrarles todo lo que se pueda en este lapso de tiempo de aquí a que anochezca voy a estar visitando las playas importantes de aquí vamos a visitar unas dunas de arena y un montón de lugares interesantes que tiene esta hermosa ciudad a una cuadra de la plaza principal aquí mismo en el centro detrás mío se encuentra un lugar emblemático para la ciudad de viña del mar llamado el anfiteatro quinta vergara este lugar es sede del festival internacional de la canción de viña del mar es considerado como uno de los festivales más importantes y emblemáticos de américa latina y uno de los más longevos el festival comenzó el 21 de febrero de 1960 y anualmente se realiza en el mes de febrero aquí vienen un montón de celebridades de américa latina a hacer presentaciones es un festival de música que dura alrededor de cinco días y como les digo es considerado uno de los más importantes de toda américa y de todo el mundo en general lamentablemente está cerrado no puedo pasar a enseñárselos pero de todos modos estaré dejando unas tomas aéreas para que lo aprecien desde las alturas mi gente detrás mío pueden apreciar el famoso casino de viña del mar es un casino imponente gigantesco está ubicado en frente de la playa amigos en frente de la costa y aquí mismo la costa podemos encontrar un castillo emblemático llamado el castillo gulf el dueño de este lugar es un alemán llamado gustavo gulf y el lugar fue construido en el año 1906 a unos 20 minutos del centro de la ciudad de viña del mar se encuentran estas dunas inmensas llamadas las dunas de concón desde aquí puedes tener una vista panorámica de toda la ciudad de viña del mar se alcanza a ver todo todo allá al fondo este lugar lo denominaría como muy adinerado por así decirlo está lleno de hoteles gigantes de edificios es una zona bastante bastante cheta dirían los argentinos y además están gigantescas estas dunas en este lugar también te te rentan como unas tablas para hacer sandboard por aquel lado las tienen y puedes aventarte por esa bajadota está increíble para llegar hasta acá tuve que tomar un bus que me costó como 500 pesos chilenos más o menos de verdad que eso tengo que admirarle mucho esta ciudad el transporte está muy muy eficiente está conectado por todos lados de la ciudad y muy económico 450 pesos chilenos son alrededor de 50 centavos de dólar como nueve pesos mexicanos así que está muy económico y muy accesible gente gracias a mis compañeros me encontré a unos chicos muy buena onda javi y fernando me los encontré en las dunas y pues me están dando un tour por acá por las costas de viña me trajeron a un mirador interesante al parecer esto es la playa del deporte no está increíble en serio las vistas acá de primera de huevos diríamos en méxico hasta que el rumbo se ve toda toda la bahía está dividido en varias playas está como playa el deporte playa el sol y después del muelle a lo que me cuentan es playa acapulco así que vamos a descansar un poco por acá y ahorita vamos a estar recorriendo aquellas zonas y le voy a contar un poco de la historia de aquí de viña del mar viña del mar perteneciente a la provincia y región de valparaíso fue fundada como balneario para la clase dirigente y la aristocracia su nombre actual deriva de las plantaciones de viñedos en la zona donde actualmente se encuentra el palacio rioja el 29 de diciembre de 1874 el político y empresario jose francisco vergara junto con su esposa mercedes álvarez heredaron las tierras donde actualmente se ubica la ciudad asimismo comenzaron un plan junto con varios ingenieros que confeccionarían y trazarían cada rincón cada calle y cada monumento que conforman esta hermosa ciudad este lugar está lleno de malecones por todos lados amigos ahora me encuentro en el malecón que está en la avenida perú y hacia allá al fondo se alcanza a ver el muelle vergara que fue hecho por la familia vergara es un muelle de madera con metal que lleva añales ahora estamos caminando por la avenida perú la famosísima avenida que está en el malecón llega desde donde está el casino hasta el fondo donde está el muelle vergara al lado se encuentra la playa acapulco y del otro lado playa el sol muy muy bonito el malecón que está de aquel lado también está increíble está lleno de máquinas para hacer ejercicio un montón de gente vendiendo cosas un montón de puestos muchas cosas por hacer por acá y de verdad que por donde sea que vayas te encuentras un montón así de puestos ya sea de pulseras de un montón de cosas artesanías comida de todo todo te encuentras por acá por los malecones y realmente está muy muy agradable no sé hoy me tocó un día excelente porque está el sol normalmente está nublado a veces pero el clima está totalmente agradable ahora entiendo porque este lugar se le llama a la capital turística de chile porque hay demasiada gente de todos los países hace rato encontramos en las dunas bueno el chico con el que andaba encontró una persona que ganó medalla de canadá o sea era una competidora de los juegos este panamericanos porque justamente a fecha que estoy grabando este vídeo acá en chile están sucediendo los juegos panamericanos y de hecho justamente en la región de valparaíso y acá en viña del mar en los estadios están jugando las sub 27 partidos de fútbol entonces hay mucha gente de todos lados está llena la ciudad está increíble las playas me encantaron en serio está una locura aprecien esas vistas gente desde este lugar se alcanza a ver toda la bahía y al fondo está impresionante se ve el muelle todas las playas y acá a mi izquierda tenemos el famosísimo castillo gulf ahora entiendo porque este lugar le decían el balneario de la alta clase de verdad hay un montón de edificios muy chetos con de mucho dinero y pues es un lugar agradable para venir a pasar el rato aparte está cerca de santiago entonces todas las personas se vienen hasta acá pasan el verano y listo acá detrás amigos pueden apreciar el famoso reloj de flores este reloj lo trajeron desde el 1962 se supone que lo trajeron por motivos de embellecer la ciudad para la copa del mundo que se estaba jugando en ese año el mecanismo a lo que vi en internet funciona con gps porque anteriormente ya ha sido como vandalizado se han metido personas y le mueven entonces cambian la hora como tal y ahora le pusieron como una tecnología para controlarlo por gps según lo que vi y así si alguien llega a moverle la hora pues todo eso lo controlan desde lejos y así ya ya no hay ningún problema para que se cambie el horario la verdad que es un monumento histórico muy bonito es una buena manera de embellecer la ciudad si lo hicieron bien les quedó muy muy bonito viene muchísima gente de hecho parecer es muy famoso aquí en viña del mar venir y tomarse la foto con el reloj de flores este reloj igual se encuentra cerca de un hotel muy famoso que está por allá que se llama el sheraton que creo que es de los más lujosos por así decirlo de acá de viña del mar está aquí cerca de la costa igual todo se encuentra en el en el malecón todo lo bonito lo encuentras en el centro y en la parte del malecón ahí están las playas increíbles y este lugar está lleno de un montón de miradores por todos lados para observar la ciudad de manera panorámica muy 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 bonito bueno amigos pues de esta manera terminamos el vídeo de hoy fue un vídeo corto la verdad no tenía mucho tiempo para estar por acá solamente estoy de paso ya hoy mismo me voy para santiago de chile vamos a estar allá aproximadamente una semana eso lo estarán viendo en el siguiente episodio espero que les haya gustado este vídeo si fue así deja tu like escribete a este canal y deja algún comentario ahí abajo ya saben nos vemos en la siguiente aventura hasta la próxima amigos nada por cierto que curioso que aquí también hay oxos me siento como en casa cuando veo estos